El medio ambiente nos importa y con la puesta en marcha de la planta piloto de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, contribuimos para mejorar a la amada Cali. Bueno, efectivamente tenemos desde la UAS un convenio con el SENA, aquí tenemos una planta piloto para producción de ladrillo a partir del RCD triturado con un cemento para producir entonces este tipo de ladrillo que se puede utilizar en las construcciones y obras. Desde el año pasado la Unidad de Servicios Públicos y el SENA sostienen este convenio que a la fecha ya cuenta con la primera producción del eco material. Los ladrillos que vemos al fondo que son de la producción que se ha venido realizando cumple con toda la normatividad nacional vigente en lo que corresponde a sismo resistencia. Y tenemos pensado entonces instalar esta planta y otra que se desarrolle en el parque ambiental y tecnológico que tenemos como proyecto movilizador en esta administración precisamente para poder hacer aprovechamiento de estos eco materiales. El proyecto busca reducir el impacto ambiental que se genera con la disposición de los residuos. Su reutilización permitirá una disminución en la carga contaminante para la ciudad.